La agenda del fin de semana, ¿en compañía de quién? De Antonio Jesús Palomo, que lleva toda la semana recopilando actividades para que nuestra agenda de ocio esté cargadita de cosas. Iniciamos mes de mayo con muchas actividades, actividades que no cesan y que tampoco se paralizan en el Museo de Arte de la Diputación, porque van a poder visitar la pintura en la retina del arte moderno español y la muestra temporal Las aventuras de las vanguardias hasta el 5 de junio. Se pueden visitar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 y media. Bueno, pues comenzamos nuestro repaso en el Museo de Arte de la Diputación y seguimos en el Museo de la Ciudad de Antequera. Así es, porque los pergaminos del Archivo Histórico Municipal se podrán visitar en el horario del museo, en la sala de muestras temporales, hasta el próximo 30 de junio. Y actividades del viernes. ¿Qué podemos hacer el viernes por la tarde, por ejemplo, Antonio, cuando salgamos del trabajo? Pues a las 7 de la tarde dará comienzo el Rosario Vespertino de la Hermandad del Rocío con su sinpecao, que desfilará por las calles San Miguel, Avenida de la Legión, Alameda de Andalucía, Calle Infante Don Fernando, con ofrenda a la Virgen de los Remedios, continuará por Calle Infante Don Fernando, Plaza de San Sebastián, Calle Nueva, Calle Peñuelas y Calle de San Miguel. Al finalizar en la iglesia de San Miguel, en torno a las 9 de la noche, dará comienzo una función de envío de romeros. Bueno, y a nosotros nos encanta crear, generar secciones para nuestro programa de las cuatro esquinas y a veces incluso dos secciones en una, como es el caso de nuestra agenda del fin de semana, en la cual también repasamos los éxitos musicales de la semana descargados por los aficionados, gente joven y gente más mayor también de nuestra comarca. Así es, música actual que suena en estos días y en el tercer lugar de nuestro top 3 de esta semana musical encontramos a Juan Magán y Luciana con Baila Conmigo, tras el cual continuamos repasando las actividades de este viernes. Pues vamos con ello. ¡Bienvenidos al circo de los hermanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!